Música El mundo de la murga cada vez nos da más sorpresas. Esta vez quisimos ir a la Rompiendo Esquemas para ver qué instrumento es un poco el más importante que tiene la murga. Y por supuesto recordarte a vos que la murga tiene muchísimo para vos, para que te hagas una gran fiesta, para que te redescubras, para que tengas un ámbito donde vas a encontrar muchísimos amigos. Y para eso buscamos esta excusa para hablar con la Rompiendo Esquemas, para saber un poquito más del mundo de la murga y que vos que estás del otro lado quieras ser parte. Música Bueno, mi nombre es Bechi, soy la directora de la murga Rompiendo Esquemas, de Salta, la primer murga salteña. Nuestro estilo de murga es tradicional. Hacemos referencia a lo tradicional, sobre todo a la familia. Ese es el hincapié y nuestro gran tesoro, la familia. ¿Qué significa la murga en nosotros? Es un montón, la verdad. Es un espacio de contención por sobre todas las cosas. Es un espacio muy propio de nosotros, donde no solo es bailar, cantar, aprender a tocar un instrumento, el bombo, sino que además es una gran familia. La murga es un encuentro. Como bien decía Bechi, es un encuentro de familia, donde nos juntamos acá en el parque a ensayar. Pero es una familia que, gracias a Dios, día a día se va ampliando. No solo acá con los chicos que pertenecen a nuestra murga, sino, gracias a Dios, también es una familia que se va ampliando a nivel nacional. Música El bombo, a partir de que nació en 1945, que nace en una marcha de Perón que se trae de España, ese bombo ahí se empieza a crear con el platillo. De ahí nace, se crea para España. De España se le burlaban a los negros con el bombo, que lo hacían saltar. De ahí se va trayendo para Cuba, que ahí se crea la salsa. Se va para Brasil, que se hace la batucada brasilera. Y ahí viene directamente para el río La Plata, que se crea la murra uruguaya y la murga porteña en ese momento. De ahí el bombo se planifica. El bombo era mucho más flaco que este, porque no había plata para comprar un bombo tan grueso, porque la madera en esa época salía más cara. El bombo se fueron transformando por el 84 al 90. Del 65, por la época de la dictadura, terminó el bombo. No podían salir las murgas. De ahí se fueron creando más murgas. En ese momento, que salían, se juntaban en las casas, como hacían en las reuniones clandestinas, haciendo canciones. De ahí, cuando llega a la salta, llega también en un equipo del club. Después llega a la murga, que llega a la murga rompiendo esquemas. De ahí, cuando yo vi mi bombo, fue como... Me enamoré del primer momento que lo vi, y ahí me puse a tocarlo. Primero no sabíamos nada, comenzamos aprendiendo con videos por internet, con los bombos. Seguimos tocando, a partir de los tiempos llenos de encuentros, y aprendiendo más. Después teníamos capacitaciones de otros tipos de murgas de Buenos Aires. Y gracias a Dios, que ahora ya podemos tener nuestra murga y nuestro propio ritmo. Que es como mi hermano lo que tenemos acá al lado mío, que no lo puedo soltar. En casa, en el ensayo, donde sea, tocamos con el bombo. Costó mucho, quizás, llegar a conformar este grupo, porque no es algo propio, no es algo de salta la murga. Cuesta entender el baile, cuesta entender el por qué nos juntamos, cuesta entender todo el por qué. Hasta nosotros mismos, que algunos chicos dicen, bueno, pero bailamos siempre lo mismo. Sí, bailamos siempre lo mismo, está más allá de eso, es esa liberación nuestra, ¿me entendés? Es muy importante este sentir de la murga, el sentirse parte. Porque si no te sentís parte de algo, no lo disfrutás, no lo sentís. Este encuentro es fundamental. Sin querer, pero se da naturalmente que los pequeños vienen y quieren bailar como ella, saltar como él, o tocar, o hablar como. Bueno, entonces como que tenemos ese nivel de decir, bueno, vos sos lo que le vas a enseñar a ellos, ¿no? Y cuidás eso, porque si no se va todo. Lamentablemente se pierde todo, se cae solo. La verdad que la murga es la voz del pueblo, es el barrio, es el lugar, el espacio que tenemos para salir a criticar. Criticar en el sentido amplio, criticar en lo que nos pasa, lo que queremos contar, poder decir quiénes somos. Tenemos un escenario donde a través de nuestras glosas, nuestras canciones, podemos transmitirle a la gente, al pueblo, lo que sentimos nosotros cada carnaval, cada ensayo, nuestras penas y alegrías. A los ocho años yo comencé a tocar en un redoblante, cuando era bien chiquito, siempre me gustó hacer ruido. De chiquito, con mis dos mejores amigos, que siempre estábamos los tres juntos y tocábamos, habíamos movido por internet, hacíamos batucada, candome, con la misma olla, con la tapita, hacíamos el platillo, la tapita de la pava y el bombo hacíamos como un cucharón y así comenzábamos tocando hasta que después tuvimos la oportunidad de la murga, de que llegó el bombo y ahí nos pusimos a tocar con el bombo, desde que yo lo tuve por primera vez, es una sensación, no sé si inexplicable, pero lo tenés que sentir muy adentro como lo siento yo, que es algo muy, que vos lo sentís en el corazón, sentí un bombo y sentí que, uy, es una pasión inexplicable. Es una sensación única que se siente, es lo fundamental de la murga el bombo, no hay murga sin bombo. Y hoy tenemos mamá bailando, o con las fantasías, viajan con nosotros los encuentros, entonces como que esta familia, gracias a Dios, cada vez va abriéndose más y la gente grande va entendiendo que hay un lugar que los espera acá también, me entendés, que aunque estén en la casa cosiendo los trajes o el aplique, son la murga. Esto es lo que básicamente es el encuentro, un encuentro interminable donde nos interesa lo que le pasa al vecino, donde nos interesa lo que le pasa a la gente de nuestra murga y poder seguir construyendo esto para la lucha de un carnaval, de un carnaval popular, donde la gente pueda disfrutar y saber que el arte es nuestro espacio para poder expresarlo en las calles. También queremos agradecerle a la gente de Salta porque realmente el apoyo que sentimos desde el primer día es increíble. En las últimas actuaciones que tuvimos lo pudimos vivenciar más porque en un principio era como una desconfianza quizás de qué están haciendo o hasta pensar que hacíamos movilizaciones o el porqué de los bombos no se entendía. Y hoy ya se habla de murga en Salta y es maravilloso. Y cuando vamos a una presentación, el calor que sentimos de la gente, los aplausos, las sonrisas, realmente es maravilloso y creo que fue un trabajo de mucha construcción, pero a la vez también una predisposición de la gente, de todo el pueblo de Salta, de poder abrirnos las puertas. Así que agradecer ese apoyo, que estamos felices, la verdad, de haberlo conseguido mutuamente e invitarlos. Invitarlos, estamos todos los días sábado en el Parque San Martín, entre Santa Fe y Catamarca, a que se sumen a este familión. Realmente sí, no hay edad, aprendemos a bailar, a tocar y sobre todo es compartir. Así que invitarlos. A las 18 horas, los esperamos a todos. Y también agradecer, como dice ella, todo el compromiso, porque también de nuestras presentaciones, talleres de los barrios, surgió también que la murga crezca a pasos agigantados, que la gente cada día es mayor su confianza, que vienen, se suman, nos apoyan, nos preguntan en qué les podemos dar una mano, qué necesitan. Y la verdad que ese apoyo te llena el alma, te refortalece y te da muchas más ganas de seguir trabajando. Así que la verdad, muchas gracias a toda la comunidad salteña, que siempre nos está recibiendo con las puertas abiertas. ¡Gracias!